He tenido una buena impresión a Deacon. Nunca había hablado, o mentido, también de alguien. Te doy la bienvenida al ferrocarril. No sé si unirme todavía. Me alegro de estar aquí. Creo que somos muy afortunados de tenerte. Entonces estás dentro. Ahora tenemos que saber cómo llamarte. La confidencialidad es vital y usamos nombres en clave. ¿Cuál es el tuyo? ¿Reparador? ¿Profesor? ¿Alguna sugerencia? No. Esto no funciona así. Tu vida, tu nombre, tu elección. Engatusador. Susurro, Diana. Deja que lo piense. Es una decisión importante. Con calma. No quiero un nombre en clave. Los nombres en clave no son opcionales. Todos los agentes han de ocultar su identidad para protegerse a sí mismos y a quienes lo rodean. ¿Alguna sugerencia? No. Esto... Llámame... Susurro. En honor a Tommy, o... En cualquier caso, es muy apropiado. Tu primera orden oficial es entregar al Dr. Carrington su prototipo y ver si necesita que le echen una mano. Pero primero, es hora de conocer al resto de la banda. Tampoco te dan muchas opciones. Me tendrían que dejar el... Poder escribir el nombre, ¿sabes? No, no me deja. Logro desbloqueado. O sea, lo lógico hubiera sido que me dejesen escribir el nombre en clave que yo quiera. En fin, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No se le puede pedir tanto al juego, visto lo visto. Venga, vamos. Para adentro. ¿Es para adentro, no? Sí, es para adentro. Aquí está. Puede que carezca de las comodidades de la centralita, pero es seguro. Y hemos tomado precauciones para que no nos vuelvan a coger por sorpresa. Ahora mismo es un caos. Así que tienes mucho por hacer. Pues vale. ¿Ahora que soy de los vuestros? Ja, 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 ja. Esto es lo que yo quería saber. Esto no me interesa. Esto sí, esto sí. Esto, esto. Escuchad todos. Aquí está Susurro. Hizo la misión de la centralita con Deacon. Es un agente en toda regla con efecto inmediato. Cuento con vosotros para que le enseñéis cómo va. A ver, vamos a hacer una cosa. Porque estamos a reventar. Tenemos que quitarnos algo. Algo de peso. Repartidor. Esto está bien, lo que pasa que hace solo 26 de daño. La otra hace... ¿Cuánto hacía? ¿Cuarenta y pico? ¿Cuánto hacía? Treinta y dos. Treinta y dos solo. Juraría que hacía más. ¿Verdad? Igualmente hace treinta y dos. Es mucho. Vamos a tirar algo de chatarra mejor. ¿Verdad? Es que tampoco tiene mucho peso las cosas que tengo. Vamos a tirar esto. Dadle la bienvenida a bordo. Eso es todo. Me alegro de tenerte a bordo. Desdemona me dijo que te diera esto. Una hazaña extraordinaria recuperar esto. Pero eso no viene al caso. Sin una tizca de entrenamiento y sin apenas saber nada de ti, Des te invita a unirte al cuartel general. Habría estado bien si hubiera consultado a su segundo al mando. Pero lo hecho, hecho está. Ya que estás aquí, deberíamos asignarte algún trono. Dime lo que necesitas, doctor. Uno de los agentes de campo, el viejo Stockton, necesita ayuda con un SINF fugitivo, H-222. Así que el cuartel general, como siempre, resuelve los problemas que a otros no les interesa resolver. Ese viejo paranoico no nos quiere contar siquiera el problema. Insiste en pasar la información en un punto de intercambio. Parece una misión importante. Lo es. Después de lo de la centralita, vamos tan escasos de personal que no nos queda más remedio que lanzarte de lleno. El punto de intercambio es un buzón con una señal del ferrocarril. Es un medio de comunicación habitual para nosotros. Presta atención por si los ves. Cuando establezcas contacto con Stockton, no te darán ni la obra. Tiene mucho sentido. A no ser que le des la contraseña correcta. La señal actual es, ¿tienes un contador, Geiger? Y la contraseña es, el mío está en el taller. Como siempre. Es uno de los puntos del Freedom Trail. Vale. A ver, vamos a ver misiones. La familia te da la bienvenida. Vale, creo que lo vamos a dejar aquí, gente, porque llevamos un poquito más de una hora y últimamente estamos haciendo los directos muy largos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir primero a Santuari, a nuestro sitio. Vale, para vaciarnos un poquito y quitarnos cosas que no queremos y tal. Porque es que vamos muy cargados. Tenemos muchas armas. Tengo muchas cosas que tengo que vender y nunca vendo y... No sé, un día con la calma iré defendiéndolo todo. Por ejemplo, esto lo puedo guardar. Esto de momento me la quedo. Enhoras de fragmentación llevo una burrada. Es que no las quiero, no las uso. A ver, misil no... Sí, porque tengo 11. Me lo voy a quedar de momento. Vale. Esto tampoco lo uso nunca, la verdad. Esto me lo quedo de momento. 25. A ver, esto qué. Bala del 38. Mira, esta la podemos guardar también porque ya no las queremos. Tenemos esta que hace 25 y tenemos otra que es mejor. Así que, ¿para qué guardarla? Esta tiene más cadencia de tiro, pero esta hace el doble de daño. Me interesa más esta, ¿no? Alcance tiene en el mismo. Vamos a guardar esta. Vale, esta es la que llevo. Es que hace 30... Ahora hace 31, tío. Me ponía 47. O 46. Luego 32. Ahora me pone que hace de daño 31. Esto no hay quien lo entienda. En fin. Daño 36 está bastante bien. Esta la vamos a guardar. Esta hace 27. Vale, esta es la que llevábamos hasta ahora. Ahora tenemos esta que hace más daño. No mucho más, pero hace más daño. Tiene más cadencia de tiro, además. Y más alcance. O sea, es que lo tiene todo mejor. 56. Vale. Esta también la podemos guardar. Vale. Esto además nos lo llevamos. A ver. El traje este también lo podemos guardar. No lo queremos para nada. Esto también lo vamos a guardar. Este tampoco lo podemos guardar. Vale. Eso me parece raro, tío. Porque es que por fuerza lo tienes que llevar. Y tiene peso, ¿sabes? O sea... Acabas sin poder llevar nada al final. No sé, es que voy a tener que empezar a guardar cosas. Como agua, por ejemplo. Esto es lo que es carne, no. Porque me lo quedo para comer. Obviamente. A ver, dejamos esto también. Esto también. Bueno, ya hemos vaciado un poquito. No mucho, pero sí un poquito. Esto no tiene peso, así que nada. Esto hay cosas que tienen peso, pero... Es... Es nada, tío. Es muy poquito. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, gente. Ya llevamos bastante. Y quiero aprovechar que hemos acabado las misiones para hacer un directo un poquito más corto del habitual, que normalmente... Últimamente me estoy yendo a casi dos horas y no mola. Y nada, eso. Espero que os haya gustado y mañana continuaremos si todo va bien. Así que nada. Chao, chao. 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 Gracias.